Música Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo Con lo que me gustan a mi los andaluces y la gomina Y no me toques españolazo que te denuncio ¡Odoros! ¡Cadi me cago en todo! Es que he enamorado, ¿cómo te vas a enamorar de una vasca criatura? No te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla ¿Será piso franco? No hables de franco, que se enervan Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla Aparte la chavala no tiene culpa de ese vasca Te presento a mi padre Bueno, ¿y qué gano yo con esto? Tres días conmigo ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? ¡Epa! Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos O te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? ¡Echa en euskera! ¡Cadi tiene un color especial! Esa mano está baja Lo mismo el meñique está un poco al límite Pero todavía no estoy tocando zona blanda Te recuerdas muchísimo al chaval aquel con el que saliste Uno que era del sur ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos Anchón también tiene muchos Y muy largos Gabilondo, Urdangarín, Guizarre Targuiñano Y luego ya por parte de Amá Y Gartiburu... ¡Hasta mañana, corazones!